Incentivar el turismo hacia la Reserva y Santuario de Calipuy es el principal objetivo que buscan conseguir diferentes entidades públicas y privadas, con la propuesta del circuito turístico denominado del Mar a los Andes. Encaminar y consolidar una propuesta de circuito turístico, que está en proyecto que va desde la zona costera de la región a la zona interna andina de la misma. Este circuito está denominado del Mar a los Andes, para lo cual el Cernán, en la representación del Santuario Nacional de Calipuy, la Reserva Nacional de Calipuy, ámbito de Santiago de Chuco y Virú, estamos impulsando este proceso. Para que se concrete esta iniciativa se requiere del compromiso de nuestras autoridades, quienes deberán mejorar las vías de comunicación que une a Trujillo, Virú, Chao, Calipuy, Santiago de Chuco y Cachicadán. A la Reserva y Santuario de Calipuy llegan más de mil visitantes al año, pese a la gran diversidad de flora y fauna que posee este importante área natural de la provincia de Santiago de Chuco. Se ha registrado al momento, entre las dos áreas protegidas, algo de 60 especies, las cuales en algunos casos son endémicos, propios de la zona, y lo cual representa un atractivo potencial para este tipo de turismo, que les hacía mención que son los virguachas, los observadores de aves que incluso vienen desde otros países. Los iconos se puede decir que tenemos al cóndor andino, el colibri gigante, el colibri plateado. Gracias por ver el video.